Hablar de todos los shows que estuvimos haciendo De verdad, es un placer Y la mejor manera que pudimos hacerlo Para que ustedes lo puedan disfrutar Para que todos los que me paran en la calle Que me mandan un rey Dicen que tenemos que escuchar esas canciones Mucho tiempo se dejaron de hacer Creí que esta es la manera más linda De poder revivirlas Es un lugar re lindo Es un lugar re lindo Es donde se puedan disfrutar de un buen show Con buenos músicos Así que estoy muy contento De verdad, gracias a todos Y no vamos, no vamos Vamos a hacer un buen curso Y no vamos, no vamos